¡Hola! ¡Tenistas! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Estamos aquí para hablar un poquito de los cuadros, tanto masculino como femenino, así de forma muy rápida. Ya ha terminado el partido de Djokovic contra Sverev, por cierto, ha ganado 7-5, 6-2, no sé si 6-2 o 6-3, lo acabo de ver, pero la verdad es que ya no recuerdo ni el resultado. En fin, he visto el partido entero, una lástima a Alexander Sverev, yo esperaba un poquito más de él, pero también es verdad que Djokovic ha controlado la situación bastante bien, se le da muy bien, y además teniendo una defensa que tiene Novak Djokovic, que es buenísimo, sobre todo en devolver el servicio, tiene un gran resto, y poco se habla, para mi gusto, porque yo escucho comentarios y demás, y prácticamente no escucho nada del buen resto que tiene Novak Djokovic, y me parece, si no el mejor de los mejores de toda la ATP. Pero bueno, por otra parte, se enfrentaron también Dominic Team contra Karen Kachanov, no he visto el partido, he visto algunos puntos, la verdad que Dominic Team, pues, bastante potente, al menos lo poco que he visto, y bueno, no hay mucho más que comentar, recordamos también que Roger Federer ganó a Stan Babrinka, un pedazo de partido, un pedazo de partido que me vi, y que, que madre mía, madre mía, por suerte el parón de lluvia de esa pequeña hora, pues, no afectó, no afectó mucho, y se terminaron ambos partidos, tanto el de Roger Federer, Stan Babrinka, al igual que el de Kane Isikori contra Rafael Nadal, que por cierto, se paró, y bueno, Nadal se quejó un poquito, y tal, pero, en fin, que lo tenían bastante bien medido el tiempo, y bueno, después de esa horita, y tal, Nadal cerró rápidamente el partido, ya que, creo que estaba en un 6, en un 4-2, si no me equivoco, creo, por ahí, en fin, pedazo de partido a destacar, el de, como ya he dicho, el de Babrinka contra Federer, veremos mañana, viernes, a la 1 de la tarde, hora española, realmente a la 1-10, el partido entre Roger Federer contra Rafael Nadal, vamos a ver qué pasa, recordemos que Nadal, bueno, pues, creo que ha habido 5 partidos en tierra, ¿no?, en Roland Garros, y tal, que, bueno, sí, 5 enfrentamientos en tierra, donde Nadal ha ganado a Federer, pero también ha habido otros 5 enfrentamientos más recientes, que han disputado Federer y Nadal, y los ha ganado Federer, ¿no?, creo que es una cosita así, parecida, así que, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no?, por otra parte, veremos una semifinal de Dominic Thiem contra Novak Djokovic, tengo bastantes ganas, a ver qué tal está Thiem, y a ver qué hace Djokovic, porque yo creo que ahí sí que va a haber espectáculo, y, bueno, pues, tengo ganas, ¿cuándo va a ser?, pues, justamente, también, mañana, mañana también se tendrá que jugar, justo después de Nadal-Federer, o eso, creo, así que, bueno, también está el partido femenino, que, por cierto, lo tenemos por aquí, el cual, pues, decir que Joanna Conta está ahí a tope, que también la chica esta, Amanda Anishimova, que no la conocía, tiene, creo que tiene 17 años, y ha ganado a Simona Jalep, una de mis favoritas, al igual que Stephen, también era mi favorita, que, por cierto, Jalep y Stephen, pues, ya sabéis que jugaron la final del año pasado, lo ganó Jalep, así que, bueno, ahí lo vemos, ¿no?, ahí lo vemos, podemos, incluso, aumentar, quizás, un poquito esto, para que se vea mejor, ¿no?, igual debería haberlo hecho un poquito antes, ¿no?, así lo veis, un poco mejor, pero, bueno, entrando en la tabla, por si, como siempre, para mostrar un poquito el tema de, de toda, todo lo que ha pasado, toda la tabla y demás, ahora, en un momento, aumentaré también el tamaño, pero, de momento, para que se vea la tabla completita, ¿no?, ya sabéis, la primera parte, que va desde Novak Djokovic, y cerrando Sverev, que al final se enfrentaron, era algo que se esperaba, ¿no?, luego vimos también, aquí, la segunda parte de este cuadro, encabezada por Dominic Thiem, contra, bueno, y cerrando, por Juan Martín del Potro, y luego, por aquí, Sisi Paz, ¡qué bien que me llamen ahora!, ¡qué bien!, me cago en Vodafone y en su prima, gente, en serio, esto es acoso, acoso, de verdad, en serio, es acoso, es que no es normal que llamen casi todos los días, casi todos, ayer, hoy, tío, de verdad, es que es acoso lo de las telefónicas, tío, de verdad, eso ya es acoso, pero bueno, en fin, lo que iba diciendo, perdonad, que por aquí, a ver, que esto se me ha bajado, me cago en Panini, la tercera parte, ¿no?, Sisi Paz, encabezando, ¿no?, la tercera parte, y finalizando Roger Federer, aquí veis un poquito el cuadro, ¿no?, de cada uno, los partidos que han disputado, el tiempo que ha tenido cada partido, por lo general, a ver, no se sabe el tiempo exacto, ¿no?, pero sí que, hey, nos damos, podemos entender que aquí fueron cuatro horas, por aquí también, etc., ¿no?, que no fuera un partido rápido viendo así el marcador, que muchas veces engaña, ¿no?, porque podemos ver un 6-2, 6-2, 6-2, y que el partido no haya sido de dos horas, y haya sido de tres horas y media, porque han estado los puntos muy igualados, pero al final, bueno, pues se ha conseguido romper, ¿no?, pero en fin. Y ya terminando, Kei Nishikori y Rafael Nadal, que al final se enfrentaron, y bueno, pues ahí están, ¿vale?, yo como siempre mostrándolo, porque para mí, al menos, es muy interesante ver todo el recorrido de cada tenista. Bien, por otra parte, decir también, si no me equivoco, ¿dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, no, no, por aquí no estás, o sí. Ah, espérate, espérate que lo encuentre. Vale, por aquí está, Kasper Ruth, que quería comentaros que, bueno, los partidos que ha estado jugando aquí en el Challenger, pues los ha ganado, simplemente por dejarlo ahí finiquitado, ya sabéis que es un jugador que estoy mirando de cerca, y bueno, en cuanto al cuadro femenino, también voy a hacer así para que lo veáis, que abrió Naomi Osaka, y bueno, pues bajando por aquí, vemos a Simona Jalep, y llegamos hasta... Sloan Stephen, por ahí, y ya finalizando con Angelique Kerber, estupendo. Pues nada, ahí tenéis un poquito todo, espero que os haya molado. Mañana va a estar muy guapo las semifinales, así que, nada, yo no me lo voy a perder, al menos el primer partido, Nadal Jokovic, Nadal Federer, y el segundo partido no sé si me dará tiempo, porque si se juegan a cinco, si se hacen cinco juegos y tal, va a ser cuanto menos largo, y si dura más de tres horas y media y tal, igual, ambos partidos, igual no me da tiempo de verlo, ni de coña. Así que, nada, lo dicho, espero que os haya gustado como siempre, podéis dejar en los comentarios qué creéis que va a pasar en cuanto a disputar la final, quién creéis que va a disputar esa final, será Novak Jokovic contra Nadal, será quizás Dominic Thiem contra Nadal, o quizás sea uno de estos dos que he dicho contra Roger Federer, ganará el suizo al español, lo veremos mañana, en fin, espero que os haya gustado como siempre, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver, adiós.